Los adultos mayores de nuestro programa de atención tienen nueva sudadera institucional. Estamos felices por retomar las actividades con los adultos mayores y como parte de la estrategia de renovación del programa entregamos 1.400 sudaderas. Esta nueva prenda institucional está diseñada especialmente para todos los usuarios. Es impermeable y tiene textura de piel de durazno. Además entregamos un kit de habilidades cognitivas a los adultos mayores que les permitirá mejorar la psicomotricidad fina, así como la memoria y la atención. Entregamos más de 2.000 pares de zapatos deportivos de tallas grandes. Gracias al trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y de Prosperidad Social del Gobierno Nacional, entregamos zapatos deportivos de tallas grandes a las familias más vulnerables de Mosquera para que puedan darle el uso que más los beneficie. En total beneficiaremos a 456 familias vinculadas a nuestros programas sociales. Entregamos más recursos tecnológicos a nuestras instituciones educativas. En un trabajo conjunto y coordinado con computadores para educar, entregamos computadores portátiles nuevos y de última tecnología a estudiantes de las instituciones educativas oficiales de nuestro municipio. En total hemos adquirido 1.633 computadores y nuestra meta es llegar a 2.000. En esta oportunidad también se oficializó la retoma de 801 equipos en desuso para darles una disposición óptima y que sea amigable con el medio ambiente. Además recibimos puntos ecológicos que serán ubicados en las sedes educativas y que permitirán clasificar de manera adecuada los residuos que se producen de manera permanente. Celebramos el Día del Niño y de la Madre con un gran espectáculo musical. Cientos de mosquerunos disfrutaron de esta presentación que se realizó en el nuevo Coliseo Municipal. El evento contó con la participación de 15 artistas profesionales, entre actores, clown, artistas circenses, bailarines profesionales y una bailarina clásica contemporánea, quienes fueron los encargados de contar historias por medio de personajes únicos para brindar una experiencia especial para los niños y las madres de nuestro municipio. Volvimos a disfrutar del aire libre con nuestras familias del CAT. De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social celebramos el Festival del Día del Viento en la Villa Deportiva con actividades recreativas y deportivas. Además, premiamos a las cometas más creativas y los ganadores fueron la familia Rubén Mesa, Samantha Vela, Valentina Jurado y Gabriela Ruiz. Agradecemos a todos por participar en este espacio que nos permite reunirnos con todos los protocolos de bioseguridad. Mosquera registra 13.828 casos de COVID-19. En las últimas tres semanas se han reportado 844 casos nuevos. En promedio, el municipio registra 40 casos diarios. El 45% de COVID-19 de los casos de las últimas tres semanas se concentra en la población que tiene entre 20 y 39 años. En el mes de julio se reportaron 35 fallecimientos a causa del virus, mientras que en agosto no se han reportado muertes. En cuanto al proceso de vacunación, el municipio ha recibido 46.028 dosis de vacunas y reporta una tasa de cumplimiento del más del 96%. Recuerda que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 se realizan de acuerdo con el comunicado que emite diariamente el Hospital María Auxiliadora a través de su página de Facebook. Con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en Juntos Informamos.